hoy como vieron en el título no sé cuál va a ser el título este vídeo porque nuestro itinerario está un poco raro hoy y vamos a comer ahorita al lugar japonés que fuimos a finales de abril y vamos a comer parrilla japonesa pero también tiene algunas cositas coreanas entonces cómo han estado amigos tengo el micrófono aquí porque estoy grabando rápido sale que llegamos en ocho minutos y tengo el corrector ya va que esta cosa se está bajando ahora sí me está enfocando la cara mira se me ven los ojos super blancos este corrector yo todavía no lo pego con los correctores pero bueno ahorita vamos a comer en ese sitio que la comida ahí es súper rica teníamos ganas de comer como parrilla coreana esa entonces ganó esa para variar un poco porque creo que hemos ido al otro sitio todos los fines de semana entonces dijimos como que basta y después de eso vamos a ir a coral gables creo todavía no y les voy a mostrar a dónde vamos a ir allá y me estoy derritiendo está haciendo bastante calor y me puse esta cosa pero es fresco pero tengo calor porque pegamos el aire yo creo que bueno le bajamos porque estaba muy intenso y no quería que saliera el ruido pero se supone que esto debería filtrar el ruido y ahí hice una pausa para prender el aire porque de verdad me empecé a cocinar apenas apagamos el aire y bueno les iré mostrando por ahorita les voy a enseñar lo que vamos a comer y que otra cosa les voy a decir estoy viendo una serie coreana histórica que está basada en hechos reales está muy interesante se las voy a poner por acá y voy a ver voy a guardar todo ésta el trico de cosas y todo porque apenas lleguemos me tengo que bajar rápido a decir que si llegamos a ver el trico de cosas está en el trico de cosas y está en la lucha Gracias por ver el video. 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 Yo les grabo y esto ha sido todo por el video de hoy. Me perturba verme un poco mi corrector súper potentemente más claro. Pero bueno, espero que les haya gustado el mini video de hoy por ahora. Esto continuará mañana. Hola amigos, hoy es el día siguiente. Ya va, creo que este color me hace ver como que más pálida. Como que aquí estoy con Pablo. Y hoy es domingo. Ya son como más a las 5 de la tarde. En la mañana estuve cocinando en la computadora. Arreglando unas cosas. Y ahorita vamos a ir a buscar comida. Pero Pablo quiere chipotle y yo quiero Subway. Entonces primero vamos a buscar la de él. Y después yo voy a pedir el otro con la app. Y para irlo a buscar. O sea, para que ya esté listo. Creo que este color de verdad no me favorece para nada. Me veo demasiado, ¿no? No, siento que me veo como rara. Pero bueno, aparte que tampoco me puse corrector. Entonces me ven mal las ojeras. ¿Qué les iba a decir amigos? Bueno, estuve haciendo eso. Yo iba a grabar como que lo que preparé hoy. Pero no grabé nada. Solo grabé mi desayuno. Unos segundos y ya. Mira, ahí preparé una carne con una salsa coreana que compramos. Que olía muy rico. Creo que quedó rico, ¿ok? ¿No la probaste? No, pero olía muy rico, olía muy rico. Este, también hice pavo y hice pollo. Hice proteínas para la semana. Este, ¿y qué más? Entonces no grabé nada de eso. Pero bueno amigos, estuve cocinando. ¿Y qué les iba a decir? Solo quería cerrar este video. Porque siento que los clips de ayer fue demasiado corto. Entonces llegamos a la casa y nos dormimos. Dormimos como dos horas. Y después fracasamos porque queríamos ir al gimnasio. Pero a mí me dio fastidio. Él sí quería ir, pero a mí me dio fastidio ir. Bueno, exacto. Él había ido temprano, pero iba a volver a ir por mí. Pero, para acompañarme. Pero me dio fastidio. Y hay demasiado sol. Ya, yo soy un murciélago y huyo de la luz. ¿Qué les iba a decir amigos? Eso. Entonces bueno, ahorita vamos a buscar la comida de Pablo. Después la mía. Y luego vamos a la casa. ¿Otra vez saqué? A Invernal. Yo voy a seguir viendo mi serie. Y Pablo va a ver. No sé. Él ve cosas muy variadas. Muy, muy variadas. Estoy viendo la serie histórica. Se las recomiendo. Bueno, no la he terminado, pero está buena. Les voy a poner el nombre por acá. Yo creo que se las mencioné ayer también. Y bueno amigos. Si se me ocurre otra cosa que les iba a comentar. Aquí está el chipotle. Como pueden ver. Ay, no enfoca. Ahí está. Ah, ya. Y yo me voy a despedir ya. Porque no creo que realmente hagamos muchas cosas. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado el vlog de hoy. Que fue muy random. Porque es sábado con domingo. Y ya. Porque, bueno. Porque sí. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye. Y los dejo con las imágenes de lo que hagamos el resto de la tarde. ¡Suscríbete al canal!